hola muchachas aquí vamos de camino pero estamos entretenidos aquí en el ahí va la la deiti, ahí va la cancha, hoy se va a quemar la cancha muchachas, hoy se va a anegrear la cancha hoy va a llegar a nuestro nivel hoy va a llegar a nuestro nivel la cancha, mira hasta más se tapa la cancha en el yo jamás voy a llegar a esos extremos ay si, primero antes muerta que se va, antes muerta que se va, antes muerta que se va vamos rumbo a esquipules ahorita pero nos agarró la colita, pero están aquí arreglando la calle y hay una tremenda cola ahorita así que vamos todos para esquipula y se la vamos a pie vamos poniendo los sombreritos de cosita ajá que tontera que hizo ese señor Demetresia ahí se lo pasa llevando la tú 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 y ahorita que dice que se arranca y todo arriba paisanos dijo pero que fuerte está el sol va hasta sale olor a a pavimento apretó a petróleo generala es la de don roky balboa di lobo roky balboa ajá solo rambito te faltó y bueno tu campe, no, campechana campechana bueno tu campechana ahí va vámonos pues aquí vamos a los rambos aquí vamos al, ¿cómo es? al chachanegra el chachanegra faltó el chachanegra aquí estamos ¿por qué vamos a ir? porque no hemos llegado, ya vamos a llegar a Quesaltepeque sí estamos en la entrada de Quesaltepeque ahorita ya vamos cerca ya ajá ¿eso fue? mira pues, eso nos respetan ya no hay respetamiento ya no hay respetamiento en la cola entonces ¿hay respetación? ya no hay respetación de esta gente ay no yo creo que llevo más respetamiento ajá pues lleva gente estamos en una casita bien bonita ¿cómo no pueden pasar? aquí están las las 30 años están las 30 años sí, la cuestión es que a la hora que arranquen todos a tirarnos todos a tirarnos ¿cómo están? ¿está mucha? ¿le van a poner ganas ahorita ya en Esquipulas o qué? ¿van con actitud? claro yo voy hasta con hasta dispuesta a ponerle el sombrerito con el ganchito ajá tenemos que traer tenemos que traer ahorrado el carro ajá también ajá hay que ponerle los choricitos ajá al carro ajá bien ahorrado ajá pero dijo mi mamá que quería un sujejo un canasto que traiga cristillos que traiga todo ajá es cierto ahí los venden sí ahorita vamos a ver todo lo hermoso y rico que tiene Esquipulas en su artesanía desde jarros vasos dulces lo típico ajá hay mucho ahí hay mucho que ver entonces aquí estamos una gran cola tremenda cola conserva de coco no ajá conserva de manía conserva de manía también venden ¿verdad? hay que conserva de manía yo por chingada lo dije pero si hay si hay ajá yo nomás dije a ver qué dicen es quiebradiente ajá no se llora conserva no se llora quiebradiente ajá los sanicillos sanicillos no esos son mis favoritos las chibolitas las chibolitas las chibolitas las chibolitas ajá ya 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 felicitaron a la deide ahí por su graduación que fue ayer ajá 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 nosotras queríamos ir a tomar café y no los invitó nosotras queríamos ir a tomar café y no los invitó ajá dijo por eso pero no se les va a dar de ir a la pradera hubiéramos llegado nosotros como el de vecino con la camiseta aquí ajá y el jorgeis y todo eso ajá la avergonzamos la avergonzamos sí entonces dijiste ajá por eso hasta Saúl no decía nada ay Saúl se tiró a mi familia ajá no ni no nada ni ni Saúl dijo nada solo se puso ahí como el mar aonte así bien y se largó ajá tirando pinta pero eso cuando está solo ¿sí? solo ellos iban a ser los ajá los abanderadas lo dijo y después me alejaron ajá lo ¿qué le fantástico? millán ¿de que te graduaste ahorita? de maestro de educación infantil ah es como parbolitos, ahi estamos la primera maestra, nosotros vamos a ir a la escuela con la vera de parbolitos nosotros vamos a ir a la escuela ahorita con la vera, nos van a dar nuestra loncherita y nos vamos a ir a la escuelita de la Deidy nosotros dos de alumnos de la Deidy, empezando a hacer dibujitos y que se quiera desquitar por algo, un reylazo cada uno, bien reylazo, no Deidy, va a ser mal con sus alumnos o no? el amor de cada niño se lo gana, para nosotros, para nosotros, ahí los tiene paciencia, que nosotros vamos a empezar de cero otra vez para decirle que yo ni dibujar puedo, así que me va a enseñar a dibujar también Pancho también va a entrar con nosotros, ah Pancho también, Pancho va a entrar con nosotros no, no hay que hacer el grupo de la escuelita, la escuelita VIP, y yo por qué no? ah pues está graduada también, usted ya es graduada ya, yo no, no, que grado sacó? cuarta primaria, cuarta primaria, ay dios le gané yo entonces entonces se va a unir? voy a tener el sexto dijo el ajajajaja dijo el sexto, ya tienes el sexto ya, ya sacaste tu sexto grade, vaya yo yo ya la esperanza ya topó, ah no, todavía no, todavía falta o? falta todavía algún problema legal que tenga alguno por ahí, ahí está la cancha alguien que quiera divorciarse de los inscriptores no, no, Eduardo me dijo, mami me dijo, de que te graduaste tu pues? de que te grabaste? yo ya no me he graduado, le dije no, ah me dijo, es que como tu decís que estudiaste para abogada pero yo no te he visto que vayas a juicios como los buenos abogados ajajajaja, ajajajaja, es que ese esmardo, ese esmardo es matador aún casado vos si estás casado, ah? se gustaría divorciarse a usted no le gustaría divorciarse a mí no! ve a papá, ve a papá, para papá todavía a pancho, le gustaría divorciarse? no oye no a alicet? o sea que están de acuerdo ay DAH ¡ sense amor! ay no estos divorciados los vamos a casar ¿se van a volver a casarse? ah 10 años, entonces ya deberían celebrar los primeros 10 años de 14 años se casó y ya se puede casar a los 14 ahorita los 18 tienen que ser por ley pero 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 si aunque la patoja lo quiera uno o sea que ahorita no lo defiende a uno de la choca y cuando se cuantos años son de violación si fue con su gusto de choca cuando yo pero 5 años ya le lloran a uno pero imaginate si y en la misma celda ahí como dijo la canción que nos entieren juntos pues si, pues imagina que lo zampen a uno y la choca se va con otro para ir afuera y uno zampado en el bol pues eso, no, no, no antes de caer la choca hay que pedirle el despedida primero si no tiene DPI si no dijo mi papá otro gozando está bien ajá, pues ya te dijo yo me imagino usted enamorándola cuando voy a hacer que lo voy a hacer me aprieto su DPI no, si es porque imagínate pero como la Dady no la puede enamorar todavía todavía la Dady no puede agarrar el enamorado todavía no tiene el DPI todavía así que requisitos para enamorar a Dady DPI ajá, en mano si no, Nel apártense jajajaja nomás, nomás miren yo quiero cosas del diablo jajajajajaja nomás miren como el chinito pero no, nada de decir nada jajajaja está bueno jajajajaja solo pilar no, no, pues es que está jodido mi gente uno está comiendo puro arroz allá en el bote y le chocó comiéndose un bistec ahí con otro por ahí ay no, 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 no así, así, así así no esta ley ya debería, ya no debería de existir bueno, ya llevamos aquí como 15 minutos parados y nada, que se mueva la cola mche y vas a ir, y ojalá y nos toque pasar a nosotros ahorita tal vez ah si, se adelantan y allá me esperan, porque es en Saltepeque dije, la muerte jajajajaja ¿que? que estaba pensando que 14 años tenía ah, de veras ah, que el pancho, dije que tenía mira, ella tiene 14 y la pobrecita ni bañarse de usted todavía ni bañarse ni nada hay que correrla no pero es que voy a decir la casaca que tenía Pancho para ir la enamoro y como dijo mi papá pensó ahora Lizeth que el bus era deldi se subió al bus ya viene un camión con tierra pero vamos a pasar todos caminamos y después nos vamos a ir y no, no pasa